Y de todos los compañeros que me acompañan, le quiero dedicar aquí, esta noche presente, a alguien para mí muy importante. No está mi madre, no está mi abuela, pero está mi segunda madre, que es mi tía, Victoria Carbonella Globo. Va a partir, tía, una de las mejores bailadoras que tenemos en la historia del flamenco. Le quiero más tan vida. Gracias, tía, por existir. Gracias. Ella recordaba siempre a la Madonna de la Rosa. Ella recordaba siempre a la Madonna de la Rosa, la de la sonrisa eterna, la del corazón de Gloria y ella, la faraola. Corbellino de colores, reina del temperamento, la delata de cola, lola, 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 lola. Que tiene la salsa mora, que llora por los rincones, y por recuerda la voz, limón, que llena de los flores, que me llega el corazón. Ay, pena, penita, 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 penita de mi corazón, que me corre por la pena, lo mismo que osis la pena. Cuánto madera se quiere, el miedo es tu cartelero, el corazón se te muere, si no te dicen te quiero, miedo, tengo un miedo, mucho miedo. Que no mirase a tus ojos, que no llamarse a tu puerta, que no mirara contigo las lunas de primavera y a tu vara. Niña de fuego y sal, ese amor a ti te llama, niña yo a ti te llama, a ti te llama, te llama. Llévatela, 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 ya se me acabó, Llévatela, llévatela, llévatela. Si pudiera olvidar lo que yo amé, si pudiera olvidar lo que sentí No dudaría, no dudaría volver a existir Si pudiera olvidar lo que sufrí, si pudiera olvidar lo que sentí No dudaría, no dudaría volver a vivir Coraje de vivir, coraje de pasión y muchas flores Y amor, 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 amor ¡Vale! ¡Alante estrella! A bella Rosalía se ha encontrado en mi ventana en Palomar ¿Dónde está el maní y el bella alquina? ¿Dónde está el como con Amar? Llevarme en busca de montañita y su guitarra decorada Llevarme en busca de montañita y su alma ¿Dónde mi tía lo baila con la brisa? ¿Dónde está el como con Amar? ¡Vale! ¡Alante estrella! 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 Gracias por ver el video.